¡Gan bailazo! Este 16 de septiembre con la banda San Guillermo en Cipsio Michoacán Y es la banda San Guillermo y Gar del meritismo Cipsio Michoacán El H. Ayuntamiento de Cipsio Michoacán invita a sus tradicionales que es la FAT 15. A las 8.30 de la noche y a las 11 de la noche el tradicional grito de Inmediatamente después del grito tenemos la quema de castillo y toritos de pirosegna Día 16 Tradicional desfile a las 9 de la mañana con la participación de las autoridades municipales y las instituciones académicas del municipio y a las 10 de la mañana continuamos con el acto cívico-cultural y por la tarde se presenta en una monta especial El Niño de la Sierra contando un torazo sorpresa también las ganaderías con dranes oros de cana para los charros de la región y para los hombres y para los hombres con la banda San Guillermo el jaripeyazo totalmente gratis y por la noche ¡Gracias! ¡Gracias! San Guillermo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!